Una vez más nos vemos obligados a solicitar de la gerente de la ciudad datos complementarios respecto a la asignación funcional de dicho personal y el número exacto de la plantilla que a fecha de hoy son datos que no figuran en el expediente. Una vez más, por tanto, intervenimos para reiterar que mi grupo no está en contra del personal de confianza, al contrario, creemos que hacen una labor de asistencia permanente al órgano político que es necesaria y que la norma les posibilita, porque si no se produciría una politización de la función pública. Pero, vuelvo a decir, lamentablemente reiteramos las denuncias de que en algunos supuestos determinado personal eventual confunde su función de asesoramiento y de confianza al órgano político por controlar, vigilar, gestionar e incluso intervenir en los expedientes administrativos. Y, mire, eso no puede ser. Se consideran jefes de los empleados municipales y no lo son. No lo son y no lo serán, porque la norma no se lo permite. Corríjalos, señora alcaldesa. Por otro lado, esto ya lo hemos puesto de manifiesto. Ponemos de manifiesto que seguimos comprobando que poquito a poquito ustedes, despacito, van incrementando el número de personal eventual. Cuando su compromiso fue el contrario. Es decir, ustedes se comprometieron y en el primer ejercicio presupuestario, el señor Mato no está, se rebajaron a 63. Hoy, ustedes, el equipo de ARA Madrid, está en 121 de los 183 que figuran en el expediente y que, figurando en el expediente los 183, la mayoría son suyos. Además de los directores, directores a los que excluimos que sean la condición de funcionario, además de los contratados periodistas o informáticos que mandamos a los distritos, además de los consejeros. En una palabra, mire, esto preocupa. Ustedes han criticado hasta la saciedad la existencia del personal eventual, pero es que se comprometieron a reducirlo y en vez de reducirlo, como la canción, poquito a poquito, paso a paseíto, van y ustedes no los han cambiado, sino que van incrementando y colocando lo que mi compañero dice siempre, los otros personal de confianza denominados colocados. Por esa razón, mire, yo creo que la fórmula, tenemos un ejemplo caro, ya no puedo más con el límite del 0,7 porque estoy a punto, a punto de superarlo, estoy en el 0,61 y ya les quedan muy poquitos. Entonces, me invento lo de los dinamizadores, señora alcaldesa. Hay que dinamizar Madrid, dinamizadores para todo. Y resulta que hoy día usted habla con los funcionarios y le dicen es el otro personal, los otros eventuales de confianza colocados, colocados, colocados. Como dice, y lo siento, señora maestra, sé que a usted le molesta, pero eso es la verdad, es la verdad. Y eso de personal no figura, ni en las RPT, que por cierto siguen sin publicarlas, confunden la web de transparencia con las RPT, ni tampoco, ni el número, ni sus funciones figuran en la página de transparencia del señor Soto. Muchas gracias. Muchas gracias.